Esperando a Harrison Ford Por aquí O sea, estamos emocionados, estamos aquí desde las 5 de la mañana Tratando de esperar al señor Ford Porque no hemos dormido nada El primer vuelo a Galapagos era las 8 y 10 Entonces nosotros, por lógica, tienen que estar dos horas antes Estamos aquí desde las 5 de la mañana Lo primero que vamos a hacer Como dijo mi amigo, la selfie La típica selfie Tenemos que tomarnos una selfie con él Esa es la foto que le vas a enseñar a tus nietos, a tus taranietos Y le vas a decir, yo me tomé una selfie con Harrison Ford Yo conocí a Indiana Jones Yo conocí a Han Solo Entonces, primero la selfie Después darle la gorra que dice Ecuador Nos hubiera gustado darle algo más Como una bufana que diría Ecuador con los colores de la bandera Pero no la encontramos Y después pedirle un autógrafo para mi novia que no pudo venir Por un amigo nos enteramos que estaba en lo nuestro ayer Y no nos avisó y quisimos venir a verlo porque somos fanáticos Al menos él y yo sí somos dos fanáticos ¿Están bien oí? ¿Qué pasa? Él Están tan bien, sí Entonces por eso oí Yo vi en el universo que decía que él estaba aquí en Guayaquil Y que iba a ir a Galapos Entonces yo nunca me imaginé que él iba a estar en Urdés ayer Pero cuando vi las fotos me quedé ¿Qué pasa aquí? O sea Y no podía creerle Entonces ya, pues por eso vine acá para ver si lo podía ver La verdad es que no sabemos por dónde va a venir Sabemos que viene el vuelo a Galapos Todo lo que sabemos Ahí puede entrar por la zona B, puede entrar por muchos lugares Puede entrar totalmente supercibido Bueno, según yo no creo que le moleste tanto que la gente O sea, si yo decía ayer la gente lo vi en Urdés y el man se tomó fotos con él Y habló con todos sus fans Imagino que no le ha molestado que venga por ahí un rato Yo creo que hay tanta gente que se levanta tan temprano O sea, no hay tanta gente Yo esperaba Habría mucho más gente Pero yo estaba esperando lo mejor que puede pasar Que se parezca a Arras un poco por aquí Que se parezca a Arras un poco por aquí ¿Qué es lo que pasa? 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 ¿Por qué no me das la cámara? ¿Por qué no me das? ¡Papá! 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 ¡Papá!